Para bailar la banda Yo no soy maninero, yo no soy maninero, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda Una poca desgracia, una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba